Lo mejor de las bandas de los noventas Ya no soporto un día más sin verte amor Sin tus caricias cuando hacemos el amor Ya no soporto la distancia entre tú y yo O tú te vienes O yo me voy Me gusta como te mueves güerita Me gusta como bailas tan senosual Me gusta como mueve las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y pasas de largo Y tus dulces ojos ven Mi figura quieta Mirando otra mujer Y lo más curioso Que no puedes fingir Estás que te mueres Porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Si un día te fueras de mí No lo podré soportar Pero lo nuestro nunca habrá de terminar Las hojas se han de caer Las flores se han de secar Mas nunca nada nos habrá de separar Y esos niños Éramos tú y yo ¡Eso! ¡Eso! Ojalá que no Tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no Se te llenen los ojos de llanto Ojalá que no Te arrepientas de haberme dejado Yo le pido a Dios Que perdone mujer tu pecado Provócame, provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, acércate Provócame, provócame De pie a pie provócame, 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 conquístame, provócame, a mí Enfréntate, provócame y conquista mi amor Y esto es Vallarta Show Provócame mamita Y como no tengo nada, que regalarte mi cielo Tan solo estas palabras, para decir que te quiero Y como no tengo nada, solo estas notas mi vida Que encierran toda mi alma Y dicen te amo mi niña Eres mi sol, mi corazón Todos, todos están bailando, vamos a disfrutar Todos, todos, vamos con gusto, listos para gozar Hey baby, hey baby, viva la fiesta, todo es felicidad Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Cada momento Cada momento Voy tropezando en desamor Y si no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Que si es tu lado, aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca lo imaginé Estaré en tu piel Cada momento En tu mente Siempre habrá Un lugar O algún recuerdo Que será Un eterno Sosperar Todas vayan al río Nilo Para bailar con Tontoño Todas vayan al río Nilo Para bailar con Tontoño Todas vayan al río Nilo Para bailar con Tontoño Todas vayan al río Nilo Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves mi amantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya dejé yo a la fresa, la niña fresa, la niña fresa La dejé por creída, la muy farsante, la presumida Ahora tengo una novia que es diferente y es muy bonita Ella tiene buen modo y acepta todo lo que uno invita Que le sirvan tequila, que le sirvan cerveza Una piña colada o un curado de fresa Quiero, me gusta, me lo echo Y muévelo, porque esto es Banda Mouser Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi tienda sentadito en la ventana Sales tú, papá de adentro tratándome de ratero Al momento yo le digo soy machito el parrandero Cuando sube yo te sube, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Gracias yo lo que te tenga, te mantenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña ¿Qué se me hace que me andas tanteando? Para mí que aquí hay gato encerrado Si otro amor por ahí te anda rondando Mírame a los ojos, dímelo de frente No me trates mal Que se me hace que me andas tanteando Para mí que aquí hay gato encerrado Si otro amor por ahí te anda rondando Dímelo de frente yo me echo un buen trago Y te voy a olvidar Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se amas Dí, y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Ella prefiere un hombre atento Que sea con lo suyo Ciento por ciento Un hombre entero Que tenga eso Que la mime despacio Un caballero Ella fue siempre una soñadora Y escribe versos solo por placer Ella no es una Ella es millones Su nombre es bello Le dicen mujer Solo tú Solo tú eres Toda una mujer Vivir Y caminar el mundo junto Para llenarme de ti De ti De ti Y que te llenes de mí De mí De mí Y solo me ha de importar Que conmigo seas feliz Te necesito Como nunca Había necesitado De un cariño Te necesito Más que nunca Tú eres corriente de agua Y yo tu río Te necesito Como nunca Había necesitado De un cariño Te necesito Más que nunca Eres abrigo Que cubre mi frío Te necesito Mi amor Te necesito Mujeres 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 No quiero decir a polémoc Si no podemos no existen Y tú me hiciste Lamentamos Por ustedes Mujeres No quiero decir a polémoc Si no podemos no existen Y si me hicieron Lamentamos Por ustedes Mujeres Y hubiera escrito Neruda Que habría invitado Picasso Si no existieran Musas Como ustedes Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco En alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus muslos Con este barco En alta mar Perdido yo ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea Dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Exprésate Porque me vale 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 Me vale todo Porque me vale 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 Me vale todo Si no me entienden No comprenden Pues ya ni modo Porque me vale 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 Me vale todo Porque me vale 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 Me vale todo Cuando mueres por alguien Y tu pecho deja de latir En tu vida por un instante Los momentos que pasamos juntos Así Cuando mueres por alguien Y tu pecho deja de latir En tu vida por un instante Los momentos que pasamos juntos Los momentos que pasamos juntos Así Y pim pom papas Y pim pom papas Y pim pom papas Nada más de cotorreo Y pim pom papas Y pim pom papas Y pim pom papas Nada más de cotorreo Con la esposa de Don Gallo No se anduvo con rodeos Con la esposa de Don Gallo No se anduvo con rodeos Me metió su revolcada Y la dejó sin su plumero No se anduvo con rodeos No se anduvo con rodeos Y la dejó sin su plumero No se anduvo con rodeos Y la dejó sin su plumero a enamorarme a ti no he comprendido como fui a quererte a ti si no valía la pena mi amor por ti subete a mi moto nunca has conocido un amor tan veloz subete a mi moto ella guardará el secreto de dos ven chica subete a mi moto siempre inmaculada la llevo por ti aquello sigo y sigues cual gaviota volabas de mi y dame tres minutos por favor uno para escuchar tu dulce voz otro para vaciar este dolor con el tercero te digo adiós que te agarre el fantasma que te agarre el fantasma y no que te agarre el fantasma que te agarre el fantasma ay que miedo ¡ay! Sabiendo que ibas a doblar Y las manos con su mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré con cetrito Nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando nido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado el cabal Ven, ya va a ser hora y el patídico show va a comenzar Sale un muchacho moreno y es delto bailando Vestido con tanga moviéndose al ritmo de jazz Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Todo es felicidad Allá en el Ladies Bar Que vale, Juancho, a dónde vas, mano Que vale, Juancho, a dónde vas, mano A Washington, vale ¿Y lo que vas a hacer? Dos a tres dólares Bueno, estoy bien Gracias Trabajó en cocineros en los platos En el cielo que fallece en el caboy Y parece que también en algunos ratos Juancho anduvo de Playboy Juancho anduvo de Playboy ¿Quién es lo que dice su carta, Mr. Joe? Hello, my friend How are you? Yo bien, fine Thank you, my God Hay mi trabajo de chivas De cowboy De playboy De mí tengo troca Juan Carr Juan Gringa Mucho buena Bye, bye Saludos a Mickey Bunny Dame tú no es Teresa Para poder saber Si eres la muchachita Que siempre yo soñé Dame tú no es Teresa Y vamos a gozar De este ritmo sabroso Que Magui tocará Sabor Llegó al baile Teresa Moviéndose con ricura Como solo ella sabe Ay, compadre, qué hermosura Cuando la vi a Teresa Iba comiendo una nuez Y le dije chiquitita Por favor Dame tú no es Teresa Para poder saber Si eres la muchachita Que siempre yo soñé Dame tú no es Teresa Y vamos a gozar De este ritmo sabroso Sabroso que Magui con cara Ya no llores más Que yo te voy a amar Y cambiar por besos Cada lágrima No voy a fallarte Nunca, nunca más Ya no llores más Y si por mi culpa Y si por mi culpa Vuelves a sufrir Yo me iré con el tal De que tú seas feliz Pero nunca, 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 nunca más Y ahora es tu por mi Y ahora es tu por mi Por favor No me pidas que calle Porque es lo mejor No ha sufrido también Mil engaños Corazón No merece que juguemos con su alma Es una niña y no la quisiera lastimar Corazón Es muy duro cuando es la primera ilusión Y no es justo que juegues con ella corazón Es la primera ilusión que hay en su alma Es una niña y no la quisiera lastimar Dieron las pasas en el reloj Y de mi mente no te vas Sigo sin sueño y aún estoy Revolcándome Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Vueltas y vueltas Vuelta y vueltas Solo pensando en tu amor Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo pensando en tu amor Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo pensando en tu amor Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento Y un saludo Para nuestros amigos Y la banda herencia Del mero Tepita y Arimoría De Chileganas Soy tirador Y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida Porto, morando, penando Soy tirador Y a las aves les tiro volando Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco A la carga macho Se fue yendo despacito Como tu amor Que le río un día A la playa al fin Me lo volverán Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Y todavía me acuerdo Chiquita De pronto veo venir Cerquita de mí Yo vi a una culebra Cuidado con la culebra Te muerde los pies Ahí Si me muerde los pies Con esa minifalda Minifalda corta Con su chaleco Chamarra de piel Con su sombrero Sus botas Vaqueras Bailando es primera Es la estrella Del baile señor Con su sombrero Sus botas Vaqueras Bailando es primera Es la estrella Del baile señor Sí señor Sí señor Y échale maguey Medio poeta El señor Ha escrito alguna canción Y desde un reproductor Los beatles son su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Del rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artístico es Luis Esos lindos ojos son El espejo de un alma feliz Esos lindos ojos son Los que llenan de luz De existir Y al creador Así le pido Que con sed Eres tu amor Y con tu luz Ilumine El camino Que andamos Tú y yo Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración A los caballos Bailando Bailando Bailando, bailando, bailando Se olvidan las penas Bailando, bailando Mi alma se enamoró Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Y al gato y al ratón Desde el dios Trae su vida Gracias a su amor Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor A tos del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti De tu soledad La maestra a mí me enseña Cantando un rock and roll ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mame mi momu Pape pipopu 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 Música Música Regálame la llave de tu corazón Para ver que hay en tu interior Si existe algo para mí Regálame Solo un poquito de tu amor mujer No me preguntes, solo mírame Porque por siempre tú yo seré Música Yo tengo una ilusión para quererte Yo tengo una razón para adorarte Yo siempre te tendré en mi corazón Música Morena, morenita, morenaza Yo te quiero tanto No sabes tú ni cuánto ten confianza en mí Morena, morenaza No seas tan celosa Sobre todas las cosas Yo te quiero a ti, a ti Morena, morenita, morenaza Yo te quiero tanto No sabes tú ni cuánto ten confianza en mí Morena, morenaza No seas tan celosa Sobre todas las cosas Yo te quiero a ti, a ti Música Música Lágrimas de sangre que tiñe en el suelo Del pueblo bendito Donde yo he nacido Nací en la pobreza Nací en la pobreza y no me ha arrepentido La vida da vueltas y estoy convencido Lágrimas de sangre ruedan por mis ojos Y mirando al cielo de rodillas grito Hoy gracias a Dios tengo lo que he querido Para que no sufran mis padres queridos Al ver en sus ojos Lágrimas de sangre De esos pobres viejos que han luchado tanto Yo sentí morirme y en ese momento Ante Dios y ante ellos Hice un juramento Que un día volvería a secar su llanto Con amor y besos Música He seguido tus pasos He tratado de hacerlos Y no he podido enseñarme Y no he podido enseñarme A bailar como tú No, 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 no hay nadie Que baile tan bonito como tú No, 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 no hay nadie Que baile tan bonito como tú No, 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 no hay nadie Que baile tan bonito como tú Como tú, no, no, no hay nadie que vaya tan bonito como tú Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú A mí me das con la espada y a otro le aceptas las flores A mí me partes el alma, torera, torera de mis amores ¡Eso! En mi corazón de toro llevo una herida sangrando Pues me pides que te olvide cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero ya es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos que puedo yo hacer Aún así Cuánto te quiero Hay cosas que nunca podré comprender Pero sé que al corazón No se le puede ganar Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida Recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Aunque no me crean Con todos me llevo Yo pago en mi mundo Yo soy vagabundo Vida a nadie le debo Ni el camino que llevo Vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Aunque no me crean Con todos me llevo Yo pago en mi mundo Yo soy vagabundo Nuevamente la ilusión Hace que mi mente Loca de pasión Pueda darte todo lo que el corazón Siente por ti Y disfruto la ocasión Aunque solo sea un sueño Esta vez Porque puedo darte en él Todo mi ser Todo mi ser Soñándote Soñándote Solitario por el mundo Siempre voy Pues no tengo Quien me juzgue Ni me quiera Solamente Solamente es mi amigo Dios Solitario 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 El colegio de la vida Me educó Pues el polvo del camino Me ha formado Solamente el invierno Solitario 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 Sin caballo No sé qué haría yo Porque con él yo paseo a mi amor A veces pienso Si el destino traidor Me lo arrebata De pena muero yo Si mi caballo No sé qué haría yo Porque con él yo paseo a mi amor A veces pienso Si el destino traidor Me lo arrebata Ay, de pena muero yo Trau, trau, trau Suave puchoncito Me sigue un perrito Trau, trau, trau Suave puchoncito Me sigue un perrito Arre, macho Anduvimos tres, cuatro, cinco cuadras Seis o siete Y el coche no arrancaba One, two, one, two, three Un, dos, tres, las cuatro ya dan Cinco, seis, siete vamos a empezar Ocho, nueve, diez, once y doce a bailar Con el sabor La cumbia del tropi rock A bailar, a gozar Vamos todos a bailar El movimiento es lo importante allá El tropi rock llegó y te moverá Ir a tus libros niña, amiga Vente, vamos a rockear Cuando tú bailas rock En la clase es un furor Lo baila el profesor y el director Lo baila todo el mundo sin parar Nadie se acuerda ya de nada Mira, vamos a rockear Rock and roll De caballito, mija Y tristemente llora Llora Su mundo se volvió tan pequeño Se han quebrado sus sueños Su pecado fue amar Y tristemente Llora Llora Su corazón quedó destrozado Sus anhelos robados Porque Está llorando una niña El sol sale para todos Y se entrega con amor No distingue No distingue las fronteras Ni la raza Ni el color El sol sale para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos sale el sol ¿Por qué tanta envidia? Si el sol sale para todos Gracias a Dios Pestaridad Mira ya Amanece De una pestaridad Porque la Más asombra Dame luz Esplendor Libertad Para no soñarla Amando ya no Nunca más Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Ven y claridad Quédate Y no vuelvas a escapar No te quede ese sol Que no quiero recordar Su figura Su voz Cada noche Que pasó Como ayer Como hoy Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Si, 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 si Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio Que te daigo es mejor La piel de bronce que tengo Es herencia de mi padre Y este corazón que siento Este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida Los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios Que me hicieron Un indio Como mi padre La banda seguía tocando Y yo no sabía que hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mi no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por culpa de ese chicle La morenota se me agüito Y por culpa de ese chicle La morenota se me agüito El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Soy honesto con ella y con ti A ella quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A mi imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Tú estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad No así me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo bésame Tan solo bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy chupador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar ¿Bailamos? ¿Bailamos? Dabson dedicado Para todo mi México querido Para que se acuerden De aquellos viejos amores Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas Me derrumbas el castillo de amor De un golpe mortal Tan fácil Sin titubear Y yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo Amor Yo que te amo Para ti Que eres la luz En mi camino Que nabos Que col Que azúcar Y que canela Yo quiero saber Los males de Micaela Que nabos Que col Que azúcar Y que canela Yo quiero saber Los males de Micaela Le puso el doctor La mano en la frente Y ella le contestó Esa mano está caliente Que nabos Que col Que azúcar Y que canela Yo quiero saber Los males de Micaela Le puso el doctor La mano en la nariz Y ella le contestó Esa mano no va a ir Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató Me mató Me mató Me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Ven y ven y ven Mi chiquitita Para para darte Un mil de besos Porque te amo Tanto Tanto Sus tiros Van por ti Ven y ven y ven Mi chiquitita Para para darte Un mil de besos Porque te amo Tanto Tanto Sus tiros Van por ti Ven y ven y ven Mi chiquitita Para para darte Un mil de besos Porque te amo Tanto Tanto Sus tiros Van por ti Esa es la mujer Que si la quieres Pero quieres que te quieras Como tú lo sabes querer Mi ama Lo dijo Cuando supo Que el canijo De su hijo En la esquina Había una mujer Que está bien Ya lo sé Pero tengo Con mi pena Si la me Y por esa razón Canto Bailo Canto Bailo Pero es mi ilusión Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no No Oh 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 Gracias por ver el video.